El término Web 2.0 se utiliza para designar a la nueva etapa que transita Internet en donde el usuario se convierte en el productor del contenido. Este concepto promueve la investigación, facilita la convergencia entre los medios de comunicación y los contenidos y fomenta la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios. La Web 2.0 deja atrás el sistema unidireccional de la Web 1.0 en donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos. Su simplicidad nos permite trabajar de manera más práctica al compartir experiencias en la nube de forma remota y sin barreras geográficas, reduciendo los tiempos de respuesta e incrementando la productividad. Las aplicaciones Web 2.0 se están imponiendo cada vez más en nuestra sociedad, no solo en las empresas, sino también en las escuelas. Por esta razón, es imprescindible mantenerse actualizado y no resistir al cambio. Interrealizarse en el uso de las herramientas que brinda la Web 2.0 es una buena estrategia para incrementar nuestras competencias y facilitar nuestras actividades cotidianas.